El Consejo de Gobierno Autonómico ha tratado hoy la situación que atraviesa la candidatura de Teruel para convertirse en la futura sede de la agencia europea, de la agencia espacial española. Y precisamente en este sentido se han aprobado los recursos para solicitar al Ministerio de Política Territorial la modificación de esos criterios. Esos criterios que concretamente son dos los que dejan en mal lugar a la candidatura turulense, como son el acceso al tren de alta velocidad y a un aeropuerto internacional. Como decimos, se han aprobado esos recursos que se harán llegar al Ministerio de Política Territorial. En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno Autonómico, Maite Pérez, afirma no compartir esos criterios, exige, pide dotarlos de mayor objetividad y sobre todo pide que se tengan en cuenta las capacidades reales de las candidaturas, en este caso Teruel, para acoger la sede de la agencia espacial española. No compartimos esos criterios, entendemos que hay que dotar de objetividad y que lo que queremos es que se tengan en cuenta las capacidades que pueda tener, en este caso Teruel, para albergar la agencia y no otros condicionantes exógenos que pueden condicionar, valga la redundancia, la ubicación definitiva. Potenciar, en definitivamente, los puntos fuertes de la candidatura turulense e intentar arrinconarlos que evidentemente no se tienen en las infraestructuras, como comentabas antes. Parecen, además, unos criterios un tanto contradictorios, ¿no? Uno de ellos es la lucha contra la despoblación y otro tener una B y un aeropuerto con, me parece, que eran ocho rutas internacionales a según qué capitales europeas, que ni siquiera Zaragoza los tiene, ¿no? Bueno, yo creo que nos falta aclarar esos criterios. Hace bien el gobierno de Aragón en pelear por que sean cambiados y que sea una carrera justa como se ha planteado. En cualquier caso, creo que debemos de hacernos la idea de que va a ser muy difícil que Teruel consiga este centro. Y yo creo que lo que sería interesante es que a lo mejor pudiera acoger, ya veo difícil, ¿no? Esta batalla la doy por perdida, viendo los intereses que hay, ¿no? Por esta NASA española, los intereses políticos, los intereses del sector, creo que juegan en contra de la candidatura a Teruel. Pero bueno, sería interesante que a lo mejor este tipo de centros siempre tienen poner sus sedes, pueden tener otro tipo de organismos y que Teruel pudiera acoger algún tipo de algo relacionado, ¿no? Con esa NASA española. A mí me pasa como Jorge, yo creo que esta batalla está perdida, lamentablemente, y que nos tenemos que hacer a la idea. Pero sí que creo que el gobierno de Javier Lambán está en la obligación de pelearlo hasta el último minuto. Creo que no solo está en la obligación, sino que va a ser bueno para él porque va a mostrar a la ciudadanía que es capaz de enfrentarse a su propio partido, como ya ha hecho otras veces, en defensa de los intereses de Aragón. Y eso, también no olvidemos que estamos en año previo a una cita electoral y aquí no hay nada que se haga gratuitamente. Es decir, hay que ver qué se saca de cada cosa. Pero bueno, al margen de esto, no es la primera vez que Javier Lambán lo hace. Es decir, el presidente de Aragón defiende Aragón por encima de los intereses de su partido, cosa que no es tan fácil ver en este país. Y a mí me parece que eso es muy destacable. Pelearemos hasta el final, pero lamentablemente creo que la decisión está tomada de antemano y que poco va a haber que hacer. Ahora, si sirve la pelea y sirve la reivindicación para que más adelante se nos tenga en cuenta para otras cosas, bueno, será. Ya veremos. Se ha caído la venda de los ojos, definitivamente, por lo menos en este sector. No, a mí también. Se me ha caído. Bueno, a mí me está recordando mucho al asunto de las Olimpiadas, en el que había informaciones técnicas, pero había también ideología, política, en fin, razones ideológicas y razones políticas. Y aquí creo que también hay razones políticas. No hay que olvidar también el fiasco del PSOE del Partido Socialista en Andalucía. Y, bueno, pues a lo mejor esto es una compensación. En fin, cosas que son poco transparentes. Ojalá, yo estoy de acuerdo también con lo que dicen mis compañeros y con lo que dice Eva, de que Javier Lambán tiene la obligación de pelear hasta el último momento y que realmente pone por delante los intereses de Aragón por delante de los intereses de su partido, lo cual yo creo que no es muy común en los momentos en general en España y que realmente es de agradecer, ¿no? Eso, esto. Hay otras agencias que van a venir, que se van a repartir en la España despoblada o con esa política de descentralización, ¿no? Está también la Agencia de Salud Pública, que Zaragoza también se puede postular como candidata si no lo ha hecho ya, ¿no? Bueno, creo que está esto en proceso. Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Pero desde luego yo creo que la batalla está perdida para la Agencia Espacial.